No, yo creo que tenemos grandes carencias en Santa Fe. No tenemos el marco regulatorio de los servicios públicos. Que leímos media sanción en diputados, está en tratamiento del Senado. No tenemos ley de acceso a la información. Vos como periodista que haces mucho trabajo de periodismo de investigación, tendrías que tener acceso a todos los documentos, a todas las inversiones que hace la provincia, el Estado, o sea, todo el manejo de la información del Estado. Hay ley nacional, no tenemos ley provincial. No tenemos ley de defensa del consumidor. Una cosa elemental, no es de izquierda ni de derecha. No tenemos ley de educación todavía. Trabajamos dos años, dimos una media sanción. Yo espero que podamos, el año que viene, darle, o ahora en Extraordinarias, que el gobierno la mandó Extraordinarias, darle sanciones. Es decir, tenemos marcos todavía de leyes con mucha carencia en la provincia de Santa Fe.